y es Chris y Salva es un alumno mío y no es alumno mía pero sí que nos conocemos porque contactó conmigo para buscar una escuela en Japón y de dónde eres yo soy de Mallorca de Castellón de Castellón Valencia ¿Cómo va la vida de Japón? Yo muy niña la verdad, estoy muy contenta, vivo en la zona de fuera, vivo en Kodaira, está más lejos de Tokio y es bastante tranquilo tienes todo cerca, aunque hay supermercados, estamos con bienes y tal, pero es una zona muy tranquila no hay, no es lo mismo que vivir por aquí por Sinjuku o Ekebukuro pero bien ¿no? porque el sitio donde vives está muy tranquilo pero aquí es muy ciudad dentro ¿no? por aquí demasiada gente y la de tren por allí también no van tan llenas aquí siempre cuando me cojo el tren te quedan o vava o para volver a casa hasta Kodaira por lo menos va el tren lleno si no puedes las vidas de Tokio, las vidas de Tokio, ya ¿y cómo va la casa? ¿vive en un sitio pequeño? no, vivo en una casa de dos plantas, tiene dos plantas y está comunicada, bueno comunicada es como dos casas iguales que están pared con pared y al lado vive el dueño, es coreano y eso es una de las plantas, tiene el salón, el baño y la cocina abajo y la lucha y luego arriba tiene dos habitaciones, una de tatami y la de género muy bien, eso está bien y Salva, Salva vives en residencia ¿no? ¿estás contento? sí, estoy muy contento, estoy en residencia en Otsuka, está aquí cerca es que suerte, tienes suerte sí, tengo cuatro palabras aquí y eso somos más cuarenta personas y está muy bien porque hay gente de todos lados del mundo y al final tenemos amigos y comparte esculturas y está muy bien ah, muy bien, ¿y la clase como va bien? va bien, ahí los profesores la verdad son bastante buenos, la de los juegos es una señora un poco más mayor y nos habla muy rápido en japonés y a veces usa palabras muy difíciles, no sé cómo explicar todo tan bien que usa palabras muy difíciles que es difícil llegar a entenderlos pero los demás la verdad que muy bien, sobre todo el tutor es muy simpático y es joven y nos enseña muy bien ¿y Shukudai, muchos deberes o no? no, el día que tenemos más deberes es cuando nos mandan los deberes de Mina Manihongo pero son seis, siete ejercicios sí, siete diez minutos puedes terminar así los deberes cada día menos el día que te manda el Mina Manihongo que es un poquito más, veinte minutos, medio bueno, muy bien y qué bien, ¿no? los dos tenéis trabajo, ¿no? sí, sí y tú también, ¿no? yo empecé a finales de diciembre, el 24 de diciembre empecé a trabajar a ver, ¿cuándo viniste? primero, ¿cuándo viniste? yo vine el 25 de noviembre ah, vale ¿y cuándo empezaste el trabajo? más o menos un mes después mandé, creo que... cuatro, cuatro veces mandé currículum, bueno, currículum apliqué a trabajos y me hicieron entrevista de tres y en el último que hice me dijeron que sí me cogían es muy buena experiencia, ¿no? para trabajar con los japoneses y otros en España no puede hacer eso mi tercho era taiwanés ahora me han cambiado, ahora es... se dejó el trabajo hace una semana más o menos y ahora es un hombre japonés el tencho y la verdad que la mayoría de gente son gente joven la mayoría son japoneses también hay muchos chinos en mi trabajo y hay algunos que son de otros países y así practicar practicar japonés hablando con todos y también como estoy en el hall tengo que hablar con los clientes también ah, vale, vale entonces puedo hablar más japonés y practicar más qué bien y Salva trabajaste también en el hotel, ¿no? sí, primero trabajé en la mitad estuve en la vida trabajando en el hotel de la familia de un amigo que conocí aquí en la escuela ostras, claro si estás en la escuela puede conocer a gente también cuando una persona que se va también como deja de trabajar entonces ese trabajo te doy cosas así también pasan ah, sí, ¿dónde? en Niigata ah, lejos de aquí lejos de allá ah, vale pero muy buena experiencia sí, estuvo muy bien hacía mucho frío pero estuvo muy bien ya un pueblo muy bien y en Yuzawa ¿sí, conocés el pueblo? ¿Yuzawa? Yuzawa sí es famosa mmmmmmm la gente que esquía y todo eso sí, hay como muchas pistas de esquí Girando, sí Girando es el pueblo o sea, pistas de esquí y otras Los trabajadores son todos japoneses, ¿no? Sí, todos japoneses. Es que ahí no hay extranjeros. No entendía nada de lo que me decían. Porque trabajábamos con gente muy mayor y se me hablaba. Y era muy diferente. Y yo me encantaba. Y yo, madre mía, no entiendo nada. Pero al final sí que me vas a entender. Y luego al final bien. ¿Lo pasaste bien o...? Sí, estuvo muy bien. Me quedo con buenos recuerdos, sí. Ah, qué bien. Muy buena experiencia. El primero yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Porque no entiendo nada. Es complicado. Pero al final ya te dicen lo que te dicen. Sabes que piensate y al final, bueno, eso. Muy bien, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Qué valiente, la verdad es que muy valiente. ¿Fuiste solo? Sí, bueno, con el amigo que conocí en la escuela, pero iba a su bola y yo a mi bola. O sea, y cada uno hacía sus cosas así. Muy bien, muy bien. Y eso, sí. Es crecimiento personal también. Sí, estuvo muy bien, sí. Súper bien. Y con edad así joven, tenéis esa experiencia, ¿sabes? Mucha gente no puede tener eso. Sí, encima hay como el dueño de los hoteles japonés, que tiene muchos correos indígenas y españoles. Y me decía a mí, oye, ven y me lo voy a ayudar, ¿sabes? Y bueno, al final también voy a ir a eso. Ah, muy bien. Y sentiste como valorado, ¿no? Sí, pero bueno, a menos puedo traducir la historia y eso. Muy bien. Y desde el principio queríais venir a Tokio, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Y cómo me encontraste? Justamente estabas así, ¿no? Sí, estaba hablando con otra compañía que estuve desde abril hasta septiembre intentando venir con ellos a Japón. En principio con mi sala de estudiante y tuve muchos problemas con ellos y al final busqué otra forma y fue como no encontré tu página y fue cuando te escribí. Cuatro o cinco meses peleándome con la otra empresa. En una semana tú me lo arreglaste todo, así que la diferencia fue bastante grande. Me alegro mucho de que me alegro mucho y estaba hablando con tu madre, ¿no? Tu madre también es muy como muy organizada, ¿sabes? De papeleos y eso. Entonces fue fácil porque hay gente que no, ¿sabes? Tarda mucho, ¿sabes? Y eso es complicado porque también hay fetalímite. Y aquí en Japón son de las francesas. Es muy estricto, súper estricto. Y no es nada flexible, ¿no? O dais cuenta, ¿no? O compres en el plástico o no. Exacto. Es que en España hay veces que, sí, bueno, vale, pero aquí es que sí, dice no, es que no. No puedes insistir, ni comer, ni comer, ni... Sí, restaurante tampoco. Es que menos, puedes quitar cebolla, pero ¿cómo? Se pone como, ah, no sé. Sí, lo asociado. Las normas dicen que no, es que no, o sea... Fuera de, fuera de, como una cosa que ya está decidido, cuesta mucho. No puedes, no. Mmm. A veces es complicado. En España es más flexible. En cambio, la gente os trata bien, ¿no? Como... Cuando estuve trabajando en Japón, me sentía que como, tengo que hacerlo todo perfecto y todo eso como muy exigente, ¿no? Pero también, en el mismo momento, cuando yo vengo aquí, como, ¿por qué me trata tan bien como, sabes, hasta restaurante, tienda de ropa o lo que sea? Me agende súper bien. Está muy bien eso. Mmm, ¿verdad? Lo que me gusta en Japón es que el servicio al cliente es muy bueno. Muy bueno. En España estuvo también, pero a veces se trata tan peor que aquí o... Ya. Le dan menos importancia en los detalles como aquí o... Sí, es verdad. ¿Y viajasteis, aparte de Niigata, viajasteis más sitios? Yo he ido a varios sitios. Sí, un montón, un montón. Ah, ¿tú también? Un montón, sí. ¿Dónde, por ejemplo? Estaba en Okinawa. Okinawa, yo todavía no he ido. Sabes más que yo. Conocen más sitios, seguro que vosotros conocéis más sitios. Okinawa, ¿viste más? Osaka, Kyoto, Oe... Y la zona de Tokio. O sea, lo que es Chiba, Yokohama, Saitama, todas... Todo Tokio, básicamente. Ah, muy bien. Es que Tokio también... O sea, no te aburres porque hay tantos... Es que es una ciudad, pero son cinco, porque tienes Chiba, Yokohama, Saitama, Kawasaki... Yokohama también es muy bonito, ¿eh? Sí, está muy bonito. ¿Verdad? Y tú, ¿dónde fuiste? Yo he ido a Milamizo, creo, en los Sakura. He ido a Ibanaki, a Shifuoka, a Saitama... Y... ¿dónde me he ido? Es que, como he estado en varios sitios, en cada sitio, porque, por ejemplo, Ibaraki, me he ido, o sea, en Ibaraki, he estado en Ibaraki, he estado en Mito... Ah, Mito. He ido a ver un París, a Parque Panorama. Yo he ido buscando Sakura todo el mes de... Ah, sí, qué bueno. He ido a buscar Sakura porque estaban florecidos y no me haría más. Qué bueno. Muchos sitios que fuisteis. Muy bien. Y cuando llegasteis aquí, a Japón, como... ¿Estabas muy preocupado? ¿Cómo te sentís? O sea... En el aeropuerto, como... ¿No? La primera impresión del aeropuerto es como el shock, ¿sabes? Porque veis que, no sé, estás acostumbrado a una cosa y de repente es todo diferente. ¿Sabes? Como... Hasta la gente... Madre mía. ¿Sabes? Sí. Pero si aún allá estás acostumbrando... Ya. Me mandaste un vídeo de Tokio y yo digo... Madre mía, Salva, es verdad que está en Tokio, ¿no? Sí. Pero al final es acostumbrarse y... Todo bien. Muy bien. A ti te viene bien Tokio, ¿eh? Yo veo que... Sí, sí, sí. Estoy bastante contento. Muy bien. Y muy... Vosotros muy esperados que ya... Ya trabajando y estudiando y todo. Muy bien, ¿eh? Luego, después de este curso... Después de... Como aquí, mejor, ahorita hay visa... ¿No vosotros? Y después, ¿qué vas a hacer? Pues, quiero sacarme otro visado de estudiante. De estudiante, como para extender. Y... Te darme más tiempo. Más tiempo. Vale. ¿Y Cris también? Yo también. También, ¿no? Yo ya he aplicado. Y anteriormente, en mayo me dicen... Sí, he pasado. Me he mandado todos los documentos de inmigración. Ajá. Y yo quiero intentar sacar el N2, por lo menos. Ajá. Y si puedo llegar al N1, pues el N1. Sí, sí. Muy bien. Yo empecé a seguir estudiando. Yo tenía pagado hasta este curso. Ajá. Pero... Me va bien. En la escuela me va bien. Y... Estoy aprendiendo. Entonces, estoy bastante a gusto. Ah, muy bien. Así que quiero seguir aprendiendo. Muy bien. Cualquier pregunta, ¿vale? Que surja, dudas, lo que sea. Eh... Yo... Con Whatsapp te tenéis. Mi Whatsapp me preguntáis, ¿eh? Ina, si necesitáis ayuda, lo que sea, de la escuela. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Hoy. No, hoy, hoy. Hoy no? Tú tampoco. Vale. Me lo van cambiando cada semana. Ajá. Sí, sí. Claro, claro. Es que yo les dije que voy a todos los días a partir de las 5. Ajá. Y me lo van poniendo cuando quieran. Sí. A mí también. Sí. Te pasan el mes entero. Sí, sí, sí. A mí me pasan cada 15 días. Nosotros pasamos cada 15 días y yo mando los días que quiero trabajar. Porque yo lo hago con mi novio, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, me lo piden muy temprano porque tengo hasta el día 20 para mandar la primera quincena del mes. Entonces, mi novio, hasta el día 25, por ahí, no sabe qué días tiene libre. Y, pues, entre que vengo a la escuela, que voy a trabajar y tal, pues, yo quiero llevar a tu mismo día que él para meter al menos un rato por la tarde y un rato por la mañana. Ajá. Entonces, yo siempre mando primero tres o cuatro días. Ajá. Y luego, como siempre falta gente, pues, mando más vías después. Me lo voy a hacer por la quincena, la puedo mandar bien porque voy a hacer los horarios de todo el mes de mi novio. Ah, muy bien. Y luego, con el sueldo y todo, ¿estáis contentos? Sí, bien. Sí. Yo gano dos mil euros y trabajo catorce días al mes y en unas setenta horas, más o menos, de lo que he hecho, son casi mil euros. Ah. Está muy, muy bien. Más o menos sí que puede... Te da para pagar. Para pagar. Sí, sí. Si trabajas cuatro días a la semana, seis horitas, te da para pagarte un alquiler y para comer. Ah, sí. Un alquiler normalito, pequeñito. Ya. Un alquiler normalito también, ¿eh? Para gritar. Para gritar también. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues, muchas gracias por vuestro tiempo. Y, nada, que seguimos hablando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.